No puedo estar un segundo más sin ti Cada día es una vida entera para mí ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Tal vez no lo quisiste pero me heriste Como ves mi garganta cada que cuento la historia Más linda de hoy en día junto a mi novia Pues por obvias razones no lo pensé Me cegué de amor y de lo demás me olvidé Dejé volar el sentimiento que tanto tiempo guardé Podré no ser el mejor y en el peor intento fallé Ya lo sé, sin saber caminar intenté correr Y encontré a mi alma gemela pero tropecé Porque me faltó crecer, aprender a usar la cabeza Porque te besé y volé, olvidé la tristeza Porque es otra vez la fecha, porque es otra noche de esas Que te hacía una carta que Cupido convirtió en esta pieza Apenas comienza contra quien sea lucharé Contigo estuve, contigo estoy y contigo estaré Te recordaré y amaré por siempre Mariana A mí una emoción alba A las 3 de la mañana yo A las 3 de la mañana No puedo estar un segundo más sin ti Cada día es una vida entera para mí Porque te fuiste sin despedirte Tal vez no lo quisiste pero me heriste No fuiste tú quien me hirió, fue el tiempo y también yo Fue la soledad que en cuanto saliste tú ella entró Junto con tiempo atacó, felicidad agüito Destrozó mi corazón más tu amor nunca lo tocó Mi mente voló, cronos, no sano, solo lo creció El frío me dolió aún más, porque el calor se perdió Volvió a despertar a solas, hicieron meses las horas Sus ojos golpean las olas, cada que escribe esas rolas Que de todas las formas que he intentado No he logrado estar ni un segundo a tu lado Y es lo que más he llorado He pasado noches pensando en el pasado ¿Y qué ha pasado? Me encuentro cansado Más no ha acabado, sé que te han llevado lejos Dejando mis versos presos, pero recuerda que te amo Y que nadie cambiara eso Y es que creo bebé, que he intentado ya hacerlo todo Pero al final siempre acabo Mirando una triste foto Mirando una triste foto No puedo estar un segundo más sin ti Cada día es una vida entera para mí ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Tal vez no lo quisiste pero me heriste No puedo estar un segundo más sin ti Cada día es una vida entera para mí ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Tal vez no lo quisiste pero me heriste No puedo estar un segundo más sin ti No puedo estar llorado para mí No puedo ir al posso estar Erstas un segundo más sin ti Gracias.